Recibe ocho juegos, bueno pero es que después de varios empujones se levantó y hay un video donde le da una buena mano a Wilfred Astudillo, da un salto Flores, no le llega, la bola se va, se va, se va Gorkis Hernández con otro cañorazo por el left field y así Cardenales de Lara voltea el juego y ahora gana dos carreras por una, bravos de Margarita Vean la potencia que tiene este line of de Cardenales, ahora Gorkis Hernández consigue para él su tercer cuadrangular de la temporada y novena carrera impulsada